Pues Salvador, hay como un éxodo de dominicanos que se están yendo a través de Guatemala, Nicaragua, México, y hay como una fiebre de que todo el que llega a territorio americano le dice al que está aquí, mira, es fácil, que lo que sabemos somos nosotros aquí, aquí de verdad que la pura y hacen, de hecho hasta un reality show de cómo están cruzando hacia los Estados Unidos. ¿Qué pasa con ese inmigrante? Mira que lo que sucede, la política migratoria de Estados Unidos, como muchos países, como casi todos los países, contemplan algo en la ley de inmigración que se llama asilo, el asilo político. Ahora hay que ver si tú calificas, porque para que te den asilo tienes que tener una persecución en tu país, tú tienes que demostrar que tienes una situación. Cuando una persona llega a la frontera de México, la frontera sur, la persona hace una entrevista, se llama la entrevista de miedo creíble. Pues mira que lo que pasa, hay dos situaciones, está el que llega nómada, que llega por los montes, llegó y cruzó de aquel lado, no hay ningún tema con eso, esos llegan y ya, nadie sabe nada de esa gente. Pero hay otra modalidad que es la que estamos viendo ahora, de la que todo el mundo habla. La que está viral. Para determinar si tú eres elegible para un asilo, si tú tienes una situación que verdaderamente, tienes que verte un juez de inmigración. Y hay una lista de espera como de dos años. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente está viendo eso como un beneficio. Entonces, la gente está presumiendo, está presumiendo de que porque le dan ese permiso, están entrando a Estados Unidos legalmente, no lo están haciendo. Y ustedes van a ver en poco tiempo cómo se van a ver las deportaciones de manera masiva, porque República Dominicana no califica, no está dentro de los parámetros para contemplar asilo. Entonces, ¿qué pasa, Juan Salvador? Si, ejemplo, yo me voy bajo esas circunstancias, llego a la frontera, en Texas llaman a un familiar mío que resida en Estados Unidos, sea ciudadano y se responsabilice de mí. Me pague el vuelo hacia el estado donde se encuentra Estados Unidos y yo esté bajo su tutela, por decirlo de alguna forma. Igual, ¿corro el riesgo de que me manden para atrás? ¿O puedo tener una suerte completamente diferente? ¡Ay! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡Te bebe! ¡Está bonito! Bueno, aquí se vive un viaje de diversión, de buen humor. De verdad que vamos a darle un viaje, sobre todo a las que no han ido a viajar. A las visas, a las visas que están sin estrenar, hay que darle viajes. Hay que darle salida. Y para hablar de todo lo que se permite al papeleo. Vamos a tener aquí presente nuestra cabina, ¡Juan Salvador! ¡Bienvenido, querido Juan! Gracias, señores. Después de tres semanas, ¿verdad? Sí. Sí, Juan Salvador estaba bien. Lo vi por ahí por Europa. Cogí un break. Una cosa así de fino, mi amigo. ¿Te tomaste una fruta en la Torre Eiffel? ¿Te tomaste a estas mujeres? No, no llegué por ahí, pero un viaje, tú sabes, un break bien bueno. Ok. Y cuando es todo, pago. Bien bueno. Claro, de mi bolsillo. Pero es pago, él no dijo por qué. Él no dijo por qué, pero sí. Tú te imaginas, que fiao ese viaje. Juan Salvador, hay como un éxodo de dominicanos que se están yendo a través de Guatemala, Nicaragua, México. Y hay como una fiebre de que todo el que llega a territorio americano le dice al que está aquí, mira, es fácil. Vende todo arranca. Ajá. Que lo que sabemos somos nosotros aquí. Aquí es de verdad que la pura. Y hacen, de hecho, hasta un reality show de cómo están cruzando hacia los Estados Unidos. Sí, sí. Cuando el dominicano llega a territorio americano, ¿qué pasa con ese inmigrante? Mira que lo que sucede. La política migratoria de Estados Unidos, como muchos países, como casi todos los países, contemplan algo en la ley de inmigración que se llama asilo. El asilo político. O el asilo por persecución o cualquier tipo de situación. Eso a todas las nacionalidades. Exacto. Entonces, a todas las nacionalidades abiertas. Ahora, hay que ver si tú calificas. Porque para que te den asilo, tienes que tener una persecución en tu país. Tú tienes que demostrar que tienes una situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Estados Unidos? ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo? Cuando una persona llega a la frontera de México, la frontera sur, la persona hace una entrevista. Se llama la entrevista de miedo creíble. Tú tienes que demostrar. ¿O sea, del lado mexicano? No, no, en la frontera ya. Del lado ya de Estados Unidos. O sea, ya en el lado de Texas. Sí, sí. Pues mira que lo que pasa, hay dos situaciones. Está el que llega nómada, que llega por los montes, llegó y cruzó de aquel lado. No hay ningún tema con eso. Eso llegan y ya. Nadie sabe nada de esa gente. Pero hay otra modalidad, que es la que estamos viendo ahora, de la que todo el mundo habla. La que está viral. Porque la gente piensa que eso está bien, y que es legal, y que tiene todas las posibilidades del mundo. ¿Cuál es la situación aquí? La gente llega a la frontera, tiene la famosa entrevista que se llama Miedo Creíble, que es la entrevista que te hace un oficial de inmigración. Cuando tú vas y te entregas, y se tiene que contemplar que tú tienes una situación por la que no puedes regresar a tu país. No vamos a entrar en los detalles técnicos de qué hay que hacer antes de eso, pero, ¿qué es lo que sucede? Que para determinar si tú eres elegible para un asilo, si tú tienes una situación que verdaderamente, tienes que verte un juez de inmigración. Y hay una lista de esperas como de dos años. Entonces, al que llega allí, se le da lo que se llama un parol, que es como un permiso para que la persona pueda manejarse en Estados Unidos, pueda trabajar, pueda hacer ciertas cosas, en lo que le llega a su cita. El parol se lo dan con todo y poco. A dos años. Muchachos. A dos años. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente está viendo eso como un beneficio. Inclusive... Estar dos años... Claro, inclusive si a los dos años te deportan, tú tienes dos años allí ganado. Entonces, la gente está presumiendo, está presumiendo de que porque le dan ese permiso, están entrando a Estados Unidos legalmente. No lo están haciendo. Y ustedes van a ver en poco tiempo cómo se van a ver las deportaciones de manera masiva. Porque República Dominicana no califica, no está dentro de los parámetros para contemplar asilo. Porque para tú tener un asilo, tú debes demostrar que tienes una situación de persecución política o de cualquier índole en tu país y nosotros no tenemos ni persecución política, ni persecución religiosa, ni por ideología de género. O sea, nosotros no tenemos ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa, Juan Salvador? Si, ejemplo, yo me voy bajo esas circunstancias, llego a la frontera, en Texas llaman un familiar mío que resida en Estados Unidos, yo sea ciudadano y se responsabilice de mí. Me pague el vuelo hacia el estado donde se encuentra Estados Unidos y yo esté bajo su tutela, por decirlo de alguna forma. ¿Igual corro el riesgo de que me manden para atrás o puedo tener una suerte completamente diferente? Mira, la persona que logra entrar ya entró. O sea, ya después de ahí, tú lo que vas a tener es que hacer una presentación periódica a una corte, se te va a dar una cita, se te va a tomar información, se toma la información de ese familiar y te suelta. Entonces, dice, mira, sé libre. Bajo la responsabilidad de esa persona. Y tienes que presentarte a la corte cuando se te haga la citación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va a venir el detalle. Hay mucha gente que piensa que porque se le dio ese parol, se le dio el permiso de trabajo, ya no tienen ninguna situación, ningún problema, pero va a venir. Porque luego tienes que presentarte a una corte, un juez de inmigración tiene que determinar que realmente tú mereces o necesitas tener lo que se llama asilo en Estados Unidos y que eso te conduzca a una residencia permanente. Obviamente, el que se va y el que motiva a que otros se vayan no saben el tipo de problema o de situación que puede causar con eso porque la gente lo que está diciendo es por allá anda un tipo, dice, vengan todos, arranquen. No, México, México. Ah, México. México es la vuelta. Señores, miren, y eso nos va a poner a nosotros en el radar. Eso entregándose a los coyotes. Nos va a poner a nosotros en el radar no solamente de Estados Unidos, sino de esos mismos países centroamericanos que ya de hecho, que ya de hecho, están empezando a frenar los dominicanos en sus aeropuertos porque es que es sumamente raro. Ya saben a lo que van. Es que, óyeme, un grupo de dominicanos, 800 dominicanos hay que en Guatemala, oye, hay que en Guatemala, en esos países de Centroamérica donde nunca nosotros... Hemos sido visitantes. A buscar nada. Sí. O por lo menos no hay... No hay nada que ver tampoco. No en esa magnitud, no hay mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver. Pero... Para el que va a hacer turismo y va con la intención de conocer y de ampliar, o sea, sus conocimientos, sí lo hay. Pero para el que va con otro tipo de finalidad, también yo digo que se delata. El problema es que si como dominicano, por ejemplo, Guatemala... recuerda que esos países tenemos acuerdos bilaterales y podemos entrar sin visa, sin tarjeta de turistas, sino simplemente con nuestro pasaporte. Muy bien. Bueno, local. Siempre hemos tenido ese tipo de... Gracias. De gracia. Uno siempre, pero por mucho tiempo hemos gozado de esa gracia con muchos países y los dominicanos, ninguno, o gran mayoría, no aspiramos a ir a ese tipo de países a visitar o a conocer, a hacer turismo. Ah, pero ahora decenas, 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 decenas de que visitar. Entonces, cuando se conocen las intenciones, ya los aeropuertos están alertas, están varando. Ayer vi un video de un grupo de dominicanos en... creo que fue en Guatemala, by the way. Creo que fue en Guatemala. Entonces, eh... De hecho, me parece que... me da mucha pena. Salió un video... Claro, porque de hecho, pasan mucho trabajo, no es tan fácil llegar. Pasan hambre, les roban, les violan. Y hasta violan mujeres. O sea, es una cosa fuerte. La gente... Yo posteé algo el otro día que me... Tú sabes, me... me fogearon, como dicen en las redes. Cosas raras que te hagan eso. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo tengo... Yo tengo posturas muy verticales y esa es una de ellas. O sea, yo no apruebo ni motivo ni incentivo lo ilegal. O sea, por ejemplo, tú puedes tener una visa. Tú puedes tener una visa y tú arrancas para Estados Unidos y se dio una situación en la que tú decidas que te vas a quedar allá. Tú no entraste ilegal a Estados Unidos. Tú entraste con una visa. Tú tienes una inspección. Ok. Ahora yo digo, yo puse en el post, mediocridad es dos puntos. Paga de 15 a 20 mil dólares por un viaje ilegal. Dí que porque aquí la cosa está mala. Con 15 mil dólares. Pero tú sabes lo... Eso es un descaro. Entonces, es mediocridad porque tú me estás diciendo que está mala para una cosa pero para otra tú la consigues. hay gente incluso tomando préstamos para eso. No paga lo nunca. Vamos a tomar esta llamada. Hola, buenas. Hola. Sí, buena, con el doctor. Adelante. Era para decirle que ya yo tengo mi pasaje comprado. Mañana yo me voy para Colombia, de ahí por Guatemala y me voy. ¿Qué usted me recomienda? No sé si le responde. Respóndele fuerte, claro. se verticala. Mira, te aseguro que tu solución no está en eso. Tu solución no está ahí. Si usted tiene en mente hasta vendiendo aguacate, aquí usted consigue lo suyo. Yo vi un videíto ahorita chulísimo de eso, de un tigre que vende aguacate. Muchísimo dinero. Pero los aguacates están así en uno. Entonces, mira, la persona que la gente no entiende que con 15 mil dólares tampoco puede convertir en un pequeño empresario. Claro, esa solvencia económica te puede ayudar bastante. Lo que yo no quisiera ver, señores, y que va a pasar, va a pasar, lo que yo no quisiera ver es el grupo de dominicanos pidiéndole ayuda al gobierno para que los traiga de los aeropuertos para que estén varados porque van a hacer lo mismo que pasó con mantequilla. ¿Qué? Lo mismo que pasó con mantequilla. Y ahora se están dando golpes de pecho. Juan Salvador, yo tengo como que una duda, no sé si llamarlo como el sorteo de residencia que hace cada cierto tiempo Estados Unidos. ¿Por qué República Dominicana no está dentro de los países que puede aplicar para eso? Se llama lotería de visas. Eso mismo. Ok, la lotería de visas. De eso sabe ella. De lotería C. De visa sabes tú. Esa es la única lotería que yo quiero jugar, dice una gente por ahí. Dale. Mira lo que pasa. La lotería de visas es un sorteo, tal cual lo has dicho, que Estados Unidos hace para completar el número de residencias que otorga anualmente a los países, vamos a decir, a los países inmigrantes. Pero está pautado para que solamente participen los países con la menor tasa de aporte a la inmigración estadounidense. En otras palabras, ¿por qué no participamos? Porque nosotros ya somos uno de los países que más inmigrantes aporta al sistema estadounidense. Ok. Así como lo oyes. No pueden darnos tantas visas de inmigración cada año y encima de eso también ponernos a participar. Regalarnos, claro, ponernos a participar en las residencias. Sería darnos café después del tres leches. Ay, sí. Juan Salvador, ¿se puede dar el caso que el que se le da esos dos años por parole, se case, embarace a una gringa y puede aplicar para las residencias? Puede aplicar para las residencias, pero hay un detalle. Ajá. No va a poder legalizarse dentro de los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Por qué? Tú tienes que esperarla aquí en República Dominicana. Mira, ahí está la menéutica del asunto. Oye lo que pasa. No se gana en ningún lado. Ey, buena pregunta, man. Buenísima. Mira lo que sucede. Para tú legalizarte dentro de los Estados Unidos hay un requisito que es sine qua non. Eso no se negocia. Tú tienes que haber entrado por un puerto de inspección. Tienes que haber sido admitido por un oficial de inmigración. Eso se llama I-94. Si tú no tienes un I-94, tú no puedes legalizarte en Estados Unidos. Oh. Esa persona se puede casar, puede formar una familia en Estados Unidos, la esposa o el esposo lo puede pedir, pero lo van a mandar a salir de los Estados Unidos y su caso va a ser enviado a la embajada de su país. Mm-hmm. Cuando vaya a la embajada, entonces el cónsul que evalúa su caso le va a decir, oh, pero usted tiene presencia ilegal, entonces tiene que pedir un perdón por presencia ilegal. Ay, qué proceso. Entonces, ese es el problema de entrar ilegal a los Estados Unidos. O que lleve la foto del niño, ma. Ay, señor. Es que miren mi niño esperando a su papá. No es tan fácil, señores. Préstenle atención a Juan Salvador que sabe de eso. No lo decimos si el niño gambá. Dios mío. No cojan dinero prestado para que se queden con esta situación. Siguiendo por eso mismo de si embaraza una chica y se casa. está la visa de novios, ¿verdad? La visa de novio sí, es una muy buena opción para personas. Como que no te gustó mucho porque no te pusiste la cara. No, lo que pasa con la visa de novio es que la visa de novio tiene, si bien es cierto que tiene una ventaja de que puede servir para trámites inusuales como por ejemplo parejas del mismo sexo que se usa para eso en demasía, tiene muchas desventajas y una de ellas es que es el proceso más claro de inmigración ahora mismo. ¿Qué? Y aparte el tiempo de procesamiento y los pasos que lleva son más de lo habitual o son más de lo que vemos en peticiones de esposo. Entonces, la visa de novio no es un proceso de entrada recomendable de que mira sí, visa de novio se usa o lo podemos usar cuando por ejemplo tú tienes una relación con alguien pero no estás del todo segura de dar el paso de casarte pero al mismo tiempo no quieres perder la oportunidad como de iniciar un proceso de inmigrar a Estados Unidos entonces la visa de novio es ideal porque te permite iniciar un trámite de inmigración que puede ser largo en el tiempo que esperas para casarte porque la visa de novio solamente te sirve para tú llegar a los Estados Unidos una vez que llegas te casas te dan 90 días te casas y cuando te casas inicia el trámite para la residencia o sea que hay que casarse obligado claro y cuando te dan la residencia no te la dan permanente te la dan temporal por dos años para ponerte a prueba para ponerte a prueba y entonces en ese caso de la visa de novios ¿qué aval tú tienes que llevar para aplicar para la visa de novios? chuleo con tu pareja quiero un novio gringo pero es que eso es muy por Dios chuleo chuleo eso es como muy subjetivo bueno yo entiendo lo que ella quiere decir si se quieren de verdad como yo demuestro que de verdad yo tengo un novio ya o sea como chuleo 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 requisito básico la pareja tiene que haberse visto personalmente por lo menos una vez foto en el resort foto en el resort en un plazo de dos años por lo menos una vez tiene que haber habido contacto ok ok aparte de eso envíos de dinero fotos envíos de regalos y fotos no de que fotos nosotros turisteando dándonos selfies de piquitos fotos con la familia tuya con tus amigos cuando tu mandas esas evidencias y tu describes las fotos quienes están en la foto por ejemplo esas evidencias sirven los sellos de entrada y salida del pasaporte de esa persona ok la visita para acá exacto entonces en la medida que tu aportas evidencia tu mandas una solicitud de visa de novio te la aprueban pero luego de ahí viene el proceso de entrevista con un cónsul ahí es que hay que ahí es que hay que apretar ahí es que le hacen las entrevistas de del jabón que usa para saber no es más en la de casados no tampoco no porque se supone que los novios hay muchos que tienen cierta creencia que llegan virgen al matrimonio hay cosas que yo como novia se supone que no estoy supuesta a saber ajá por eso le dije que no desde que ella me dijo eso no es ahí recuerda que esa cita es para tú obtener una visa que te va a llevar a los estados unidos luego que tú llegas a los estados unidos aplicas a la residencia te casas y aplicas a la residencia y en esa entrevista si viene esa parte que tú estás diciendo y luego hay otra que se llama la entrevista para remoción de condiciones te dan una residencia temporal por dos años ajá y cuando tú solicitas la renovación ajá tienes que solicitar la remoción de condiciones o sea esa condición de la residencia por dos años y ahí hay otra entrevista en esa misma línea pero es mejor casarse y hacer un proceso más fácil ahora me entendiste cuando yo puse la cara ahorita oh pero claro debieron invadirnos los gringos en el 67 claro eso digo yo eso digo yo ay no vamos a pedirle vamos a pedirle al batallón que si tiene alguna consulta para Juan Salvador que lo haga ahora 809-542-101-7 809-542-101-7 Juan Salvador yo no creo en eso porque a un pana mío le pasó que él se divorció aquí de su esposa para que ella hiciera el proceso de que con un pana allá que le iba a cobrar dinero ¿verdad? para casarse y eso y tenían que presentar evidencia bueno en las evidencias que ella empezó a presentar o sea fotos y cosas el tipo la llama y le dice oye pero que estoy viendo esos besitos como que están muy reales bueno yo no voy a hacer largo el cuento ella se quedó no le pagó no le tuvo que pagar porque se enamoraron ella le pagó de otra forma y aquí está el pana mío trabajando todavía en un corpete ay hombre ay Dios saludo para Junior pero eso es un riesgo que él tenía que correr pero que pasa si entonces es al revés de lo que Corleone planteó porque si se ve mucho esa práctica que estamos casados nos divorciamos yo me caso hago papeles entonces como es ese proceso exacto ahí es donde quiero llegar cómo es ese proceso después de que yo tengo mi residencia cómo es entonces que yo voy a divorciarme de la persona con la que me casé obtuve los papeles para pedir otra persona ustedes me están poniendo a la idea pero se da no 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 estamos hablando de cosas que son claras que conocemos casos que se han dado pero no tiene que joderse todo mira se da se da y la gente comete un error muy frecuente muy frecuente es ese que tú mencionas yo tengo a mi esposa me divorcio me caso hago papeles y después vengo y me caso con la esposa que yo estaba casado primero ay mamacita por lo general esos casos terminan en negación por fraude anda y inclusive eso es importante que lo digas no solamente le niegan la residencia a ese tercero que va en la línea sino que también le pueden retirar y remover la residencia al que la obtuvo primero por medio de fraude oye creo que la gente tiene que ser como que un poco más inteligente y menos obvia porque dime pero lo hacen es que los besitos eran muy reales pero lo hacen yo tengo un tío con su pareja él se fue en Yola se casó en Puerto Rico y se cruzó local de allá entonces le pagó un machete a la esposa que estaba aquí entonces no tanto es que el machete es que le consiguió un trabajo en el aeropuerto y durante un año se hizo amigo de todo ay santo y cruzó con su machete y nadie le revisó nada porque trabajaba ahí ella renunció señores voy a renunciar un viajecito y todo el mundo lo que hizo fue que le hizo una despedida y en el aeropuerto ay dios mío y para todo el mundo ella estaba con su vice en ese tiempo por eso es que ahora cuando llegó a los Estados Unidos si fue atrapada en ese momento tú sabes que era el pasaporte no era biométrico como ahora cuando la atraparon la llevaron al cuartito y le preguntaron que de qué color eran los los buzones y ella el primer amarillo ella no le soltó el primer color azul le dijeron que es azul si realmente y cruzó están casados ahora no ella es ciudadana también señores hay gente suertuda a él se divorció de la de puertorriqueña y se casó con ella allá pero no tuvo hijo con la puertorriqueña si tres Juan Salvador Juan Salvador tus contactos Juan Salvador estos son los casos que uno conoce que uno no puede dejar de decir señores todas las redes sociales arroba Juan Salvador asesora ahí van a encontrar información de contacto de personal teléfono whatsapp y oficina pueden escribir llamar hacer su cita no tengo cita disponible hasta el 15 de diciembre más o menos así que no se desespere ni el torito estaba tan lleno tú sabes que yo siento que en otro programa vamos a hablar de la visa europea o de la visa para Canadá que ahora mismo o sea ellos están como que permitiendo exacto que familias Dios mío Miguel que familias migren para allá porque nos enfocamos solamente en lo que Estados Unidos pero también hay otros países ah míralo ahí que bonitos hay otros países donde también los dominicanos van y se quedan y necesitamos saber qué de diferente es el proceso para Europa de lo de Estados Unidos vamos a hablar un poquito de eso lo que pasa es que el porcentaje cuando tú mides de cada 100 personas que yo veo 99 para Estados Unidos exactamente pero mira claro manejamos el proceso de hecho les cuento señores en esto ayer yo estaba depositando papeles míos para Canadá porque yo estaba ¿te voy? no 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 de hecho yo he rechazado ofertas de trabajo en Canadá ¿qué? ay que fino claro porque dime tú yo tengo 7 años que no soy empleado y bien que trabajas en Canadá entonces sí pero no tiene doble sueldo tú te vas tú te vas a empezar de cero con un trabajo o sea no es lo que yo realmente no aspiro a eso pero yo estaba renovando mi visa desde abril y me aprobaron el 18 de octubre oye y eso es el que sabe fíjate no no el tiempo que se está es un proceso largo renovando una visa no solicitándola renovando wow de abril como abril 6 a octubre 18 mucho y ayer fue que yo deposité porque no podía depositar el pasaporte yo estaba de viaje entonces si yo lo mandaba cuando bien a ver no me llegaba a tiempo y perdí el viaje lo deposité después que llegué de viaje y duré como 3 horas para depositar oye vamos a hablar un poquito de eso para el próximo sí en el próximo programa en el próximo vuelo es bueno que Miguel diga y que aclare que los 3 niños que tuvo su tío con la otra mujer no fueron por amor y por qué fue muchas gracias por estar con nosotros Juan Salvador gracias por estar con nosotros vayan a la cuenta de Instagram de Juan Salvador que ahí siempre hay muchos consejos oportunos para usted que quiera aplicar para una vista mucho boche que te está esperando que te está esperando suscríbete hazlo ya hazlo chau chau chau